Si eres un creador de contenido, has pensado en entrar a un club, a un club de esports, una organización de creadores o simplemente a un proyecto donde haya creadores, este vídeo te va a servir para decidir si es tu momento o no y a qué club o a qué organización o a qué proyecto entrar. Antes de nada, si te gusta el vídeo, míratelo hasta el final, déjame un like si te mola y comenta qué otros vídeos te gustaría que trajese a este canal. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que siempre y cuando el club tenga un buen proyecto de creadores es decir, que saben lo que quieren hacer con los creadores, si no pasa eso, es decir, si el club no te ha dicho qué es lo que van a hacer y simplemente quieren que seas un creador del club, en ese caso tú le vas a estar dando mucho más que él a ti, así que eso no te interesa. Un creador siempre le va a dar mucho más a un club, en este caso, en el caso que el club no tenga un proyecto de creadores y siempre y cuando sea un club amateur o semiprofesional. Obviamente un creador no es más que un club, puedes tener muchos más números, puedes aportar mucho pero al final el club te puede aportar mucho, así que el ego bájatelo. Tiene en cuenta que un club ha de tener creadores para aportarle lo mismo que le aporta el creador o mucho más. Si tú entras a un club o la propuesta que te ponen no es lo mismo o más de lo que tú les puedes ofrecer no entres a ese club. Segundo importante, no te fíes de los números. Los seguidores en un proyecto, en un proyecto de esports o de creadores, no importan nada, absolutamente nada. Piensa que muchas cuentas están compradas, son cuentas que tenían su pasado, que a lo mejor eran una cuenta de memes y que consiguieron 10.000 seguidores, ya no subían más contenido y dijeron pues la vendo. Y un club de esports la pagó y consiguió 2.000 seguidores. Pero no son seguidores fieles, por lo tanto no es gente que vaya a entrar a tus directos o por estar en ese club. Así que ten en cuenta eso, que los números nunca van a determinar lo bueno que es ese proyecto para ti. Y como he dicho antes, analiza el proyecto de creador que tienen. Ves que hay muchos números, están infradísimos de números y eso visualmente atrae. Pero tienen pocos creadores, no le dan bombo, no hacen sorteos, no hacen contenido en redes. Te va a servir de algo estar en un club con muchos números pero que no tiene un proyecto, ¿verdad? Ten en cuenta eso. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta para ti y que tienes que tener en cuenta en tu ego es que no te tienen por qué pagar. Si te están ofreciendo crecimiento, experiencia y contactos, ¿de qué te sirve que te paguen 50 euros al mes, 100 o 200? Lo más probable es que en clubes amateurs o semiprofesionales prácticamente no te paguen para lo que tú estás haciendo. En cambio, si es un buen proyecto, como hemos dicho antes, te va a aportar eso. Te va a aportar contactos, ya sea los streamers que estén en el club o otros streamers o nuevas propuestas. Te van a aportar experiencia, ya sea creando contenido, ya sea haciendo sorteos, ya sea haciendo entrevistas. Piensa que el dinero es peor que la experiencia que te puedan dar. El dinero es mejor que un proyecto pocho y que si te pagan sea proporcional a lo que tú estás ofreciendo, ¿vale? Si te van a pagar mucho más, ahí va de ti, de ser honesto o no serlo. Si te van a pagar mucho menos, no entres a ese proyecto. Porque si te están pagando mucho menos y además te están pagando porque no te pueden ofrecer lo otro, ese proyecto no te va a servir de absolutamente nada. Y sobre todo, no seas una persona vendida, no seas un creador vendido, porque te puede servir a corto plazo para ganar un poco de dinero, pero a largo plazo para tu reputación o tu experiencia no te va a servir de nada. Así que no te vendas si te ofrecen dinero, haz ojos ciegos y ve de verdad si el proyecto vale lo que te están pagando y lo que tú le estás ofreciendo y si de verdad necesitas que te paguen eso. Aunque lo he dicho, la mayoría de amateurs semi-profesionales pagar es lo último probablemente que te hagan. Aunque bueno, si entras a un club de esports, si es por dinero, la verdad, no sé por qué entras a un club de esports por dinero, si puedes conseguir más dinero tú independientemente que entrando en un club. Si entras a un club es sobre todo porque quieres crecer y porque quieres aportar y porque quieres conseguir experiencia y contactos. Tema contratos, si vas a entrar a un club semi-profesional no te vale la pena firmar un contrato porque nunca sabes cuándo te puede llegar otra oferta y si tú ya has contratado de que vas a estar cinco meses con ese club, si ahora de repente les dices, es que me ha llegado una oferta de un club mejor, se pueden complicar las cosas, así que nunca firmes un contrato de un club semi-profesional o amateur porque no te va a servir de nada, incluso se te pueden complicar las cosas. También puedes firmar el contrato que te digan que el proyecto va a estar muy guay y de repente el proyecto no era lo que esperabas y tú ya has firmado el contrato y tienes que esperar el mes, los dos meses o lo que sea que hayas firmado, así que vete con cuidado antes de firmar cualquier cosa. Porque piensa que en cualquier negocio, en cualquier mercado, la gente se aprovecha de los demás. No todos, obviamente, y hay que tener en cuenta eso. Pero muchos a lo mejor te hacen firmar algo que de verdad ellos saben que no te van a aportar y tú ya has firmado y tienes que hacer eso y el club a lo mejor lo único que quería es tener creadores para las marcas que vengan y que digan, mira, tenemos tantos seguidores, pero en verdad no están haciendo nada, no están aprovechando el potencial de los creadores. Y por último, muy importante, y esto díselo a tus amigos creadores, si no te vas a implicar en el proyecto, no entres nunca. Porque lo que vas a hacer es fastidiar al club, no vas a obtener progreso. Vas a dar una mala imagen y eso te va a perjudicar a la larga y estás perdiendo el tiempo y estás haciendo que el club también pierda el tiempo y que la gente que se está esforzando pierda el tiempo. Así que si no te vas a implicar de verdad en un proyecto, si no te vas a implicar de verdad en aportar valor y crear contenido al club, no entres a un club, quítatelo de la mente, haz las cosas por solitario o con tus amigos. Si quieres más consejos, dime en los comentarios, sígueme en TikTok, que ahí subo mucho contenido, y si estoy en directo en Twitch, chequea a ver si estoy y salúdame. Dime que vienes de este vídeo. Nos vemos en la próxima.